Música Otro día, otro Movistar mi gente Esta vez venimos a ver a Juliano Sosa Que tiene su primer concierto grande en Chile Ha hecho gira, ha hecho discos Ha hecho muchos conciertos Ha acompañado a sus colegas en los Movistar Arena Y hoy es su turno Y debo decir y debo agradecerle a su equipo Y a él Porque yo en mi historia me desahogué el otro día Dije que no me iba a acreditar más por prensa Y que si querían que cubriera sus conciertos Me tenían que hablar directo Y esta vez vamos a backstage sin problema Así que bacán, bacán Por acá parece que Hola, ¿por aquí? Sí, adelante Gracias Bueno, ahí está la prueba de que sí Muy diferente y no hay tanto atado Porque cuando nos acreditamos por prensa puta que había hueveo Así que eso mi gente Vamos a ver qué pasa en este concierto Vamos a ver a quién nos topamos en backstage Creo que viene medio género Y nada, estamos aquí Nuevamente en el Movistar Arena Antes de seguir Vamos con los auspiciadores Bueno gente Este video está auspiciado por Onexbet Una tremenda plataforma internacional Presente en todos los países Y donde les aseguran entretención Sí o sí Así que si quieren ir a jugar Se pueden registrar En el comentario fijado Les voy a dejar el link Para que con mi código Puedan tener un bono de bienvenida Así que aprovechen para que vayan a jugar Y para los amarte del deporte Están todas las ligas Y ahora se viene la final De la Copa de España Chiquillos Si hay este clásico Increíble partido Usted tiene que ir ahí A apostar a quién creen que va a ganar Yo tengo mi favorito Pero ustedes tienen que decidir Así que mucha suerte Y gracias a Onexbet Por acompañarnos en este video Primer artista que uno se va topando aquí Viste don Se está revisando los bolsillos Se viene la revisión de metales Sabe que corre peligro ¿Cómo se revisa antes de? Ahí va Mira la pilla Mira la pilla Mira la pilla Mira la pilla Oh ¿Algo ilícito? Sí Vemos que pasa Ya Vamos Estamos contigo La cámara No sé si sonará Gracias Bueno, bueno Pasaste bien Bien Una bulla ¡Duro! Muchas gracias mi gente Por estar hoy día Aquí conmigo De corazón Mucho cariño Mucho respeto Para todos ustedes Depana Este día Lo sinés Lo sinés Gracias mi gente Gracias mi público De la vacuna Aquí todos los cantantes Son son más reactivos Mami me dicen tranquilo Paso para llegar a ser primero No confierta de que abrigo Pasamos un gran presidente Antes era para la primera Cambiamos los carros Panamera Cambiamos emoción Corta la cena Ahora llamamos La fruta no frena Tenemos el power Nos vamos a dar El pasado año Nos vamos a hablar Al antes de todo Venimos los dos Eso jamás se hace Como dicen Si hicimos algo malo en la vida Lo siento fue por el dinero Si hicimos algo malo en la vida Lo siento fue por el dinero Si hicimos algo malo en la vida Lo siento fue por el dinero ¿Cómo dice? No sé por lo que no quiero Que chifan en la pantalla Si no le importa Si no le importa El color de M Me queda Deja ya esta pichadera Me meten controlando Como duda Con mi cuarto Me ve tremuda Yo no sé por qué Me llama Si tiene su cuarto No sé lo que trama Será que no nace Lo que dice en la cama Con mi banda va en pura Esta mamá Pura no la alemana He escuchado la campana Si la pista fuera a estudio Le he dicho A mi tipo Quip y con poca cola No te pongas Tóxica Jueva Que tu madre Mi polola Y por tanto Enquerrarte Para la cola Yo con mi coría No le da la pena Sacarte la cola Y a mí Yo la uni Estamos canso Y a todas las relaciones Con los otros tunis Ven Hacen la cala Y no te hablo De la uni No Si la va bien Mejor que ir con amigos No, aparte Si Si, si Está bien Está bien Está bien Se puede aconsejar Después los dos Sí No, no No ¿Cómo está? Bailada ¿Qué de paso? ¿Por qué? Estoy, no sé Confía de todos Es verdad Lo que sí dice que Kid Voodoo te pegó En la enfermedad Parece que sí Pero ¿Por qué? ¿Te lo topaste el enfermo? Fue en el Vibrafez En el Vibrafez Sí, bo Estaba voy a ir ¿Será insolación Del calor de ese día o no? No sé No, un virus Compañero No puede ser ¿Sí? ¿Puedo hacer las 30? Porque yo ese día Igual llegue tarde, bo Ya O sea Yo ese día Igual llegue tarde Así que no creo ¿Qué llegaste tarde? Pero tú no cantaste, bo ¿Qué de día? No, porque no No, no canté el Kid Ah, no ¿Y a qué fuiste? A la compañera del Sister Ah, cantaste con el Sister Sí Está bien Yo le metí a Juliano Social Sí, bo ¿Tú lo conociste de Estados Unidos o acá? No, de Estados Unidos Ah, no, no Hablábamos así de Estados Unidos Ya, y acá lo conocí Lo conocí acá, sí Bueno, y buena onda, ¿cierto? Sí, pues de pasante Es como la misma amistad ¿No? Sí, pues la misma amistad Sí, pues Es como el canángel de acá, Juliano Sí, él sabe harto Lo que da Ahí adquirió experiencias así Porque igual viene como de una industria Ultra avanzada también Sí, pues diferente Sí, pues hablamos caleta Como digo con mi hermano Desde mañana No pensé que íbamos a formar una amistad así Ya Un lazo así tan cercano Son vecinos Sí, pues Aparte que igual Igual nos traigo más Como estás todo el día justo ahí ¿Verdad? Tienen su grupo Sí, pues tiene su grupo De mi vida es polémico Sí, es verdad Oye, ¿y quién más vive para allá? ¿Donde vive la elite? Puta, está ahí Sí, tú Puta no No, 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 no estoy sabiando No, no estoy sabiando No, no estoy sabiando No, no estoy shoteando No, pero igual se lo merecen Pues sí Bien bar, Ivo Todos salieron de la pobla Y ahora están allá Sí, Ivo Tranquilitos Sí Pues tienen hartos vecinos ahí Sí, Ivo Siempre ahí Nos juntamos con los cabros Bueno, bueno ¿Cuántas entrevistas debería hacer yo Para llegar allá? No, para llegar allá Arrendando Una chiquitita Una chiquitita Sí, vos Sí, yo voy a hacer Yo tengo ahí la casita del cástil El perrito Sí, vos Oye ¿Dónde es mi sangre? Mira, acompáñame Vos sabís Camarita mía Hoy día estamos grabando Camarita mía Cachamos Estos son los camarines del móvil Creo que este No sé si había mostrado Porque el principal tiene uno El color como a... ¿Dónde es mi madre? ¿Ese es lo que hice yo? Bueno, sí ¿Y qué tal? ¿Cómo no hago así? Bueno No, ¿sertelos? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Qué hizo? Qué buena No, no, no No, no, no No, no, no 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 Sí, ya venimos ¿El Movistar? Según Marcelillo D.Y. El primer Movistar lo hizo Zadiyanki Marcelillo no estuvo con él hace poco, leí una historia Sí, hijo ¿Cuántos países? No Se estuvo con él La mía con el Marcelillo Oye, mía, hay sandía de... La mía con el Marcelillo ¿Por qué no le decías a Marcelillo que te ayude si igual son amigos? ¿A qué? ¿Cuándo a Zadiyanki? No Por ejemplo, si Zadiyanki llega y te dice Oye, ¿sabes qué? Quiero cantar contigo, pero... Una alabanza No, no, pues si es Zadiyanki, pues puedo decir que no ¿Pero tu guardas como creyente? Una hueca, lo que sea ¿Una hueca? Sí, pues obvio que sí, hermano Bueno, los de baile sí ¿Puntarenas qué hay? Aparte pingüinos ¿Y bailitas ahí, Boric? No No, hermano, pues pudo dar todo viento ¿Has seguido como dos veces? Una vez fui y... No, pues si vos fuiste, pues Leche con plátano, con choriqueso La tradición La gente piensa que Zaguala hace mano a la guata Es que le dan buena al juicio, pues Porque ahora comimos manima y hay que quedar todo en el hoyo ¿Te la sacaste? Las cuatro ¿Dónde te va a quedar? ¿Ah? ¿Dónde? Oh, el cochino culi Ah, mira Ah Oye, ¿qué? ¿Si vuelvo o no vuelvo? Hay que preguntárselo a la camarita eso Oye, ¿no le ha gustado? ¿Viste el tiktok que subió? Si, mira, vuelvo así como si fuera una opción No, uno puede querer y después si me dicen que sí, que dicen que no Capaz que rebote, pues No, no sé No sé Encima ¿Los puede entrevistar yo? Si A ver, haz alguna pregunta Sin miedo ¿Cuántas posibilidades? Vamos con la camarita primero Hay de volver con Diego González del uno al día ¿Tres? Tres Oh Pero ahora hay que ser sincero ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? No, los motivos son demasiado Sí, vos Porque cuando uno hace una prueba uno tiene que colocar abajo el fundamento de por qué No, pero es que son hartos Uno nomás Uy, no Una pura palabra Tú sabes cómo me porto Defínelo en una palabra Mentirosa ¡Oh! ¡Ey! 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 Este Juan va a cortar esta parte, cabrón. La va a cortar este... Ya, pregúntele algo. Ya. Hay que irme en pregunta. ¿Cuáles son las posibilidades de que te voy a poner acá? No, como siete. Siete, ocho. ¡Ah! ¡No, pero... ¡Se tiene en fe! ¡Se hace mérito! ¡Se hace mérito! ¡Se hace mérito! ¿Se hace mérito? ¿Por qué no? ¿Yo? ¿Los dos? ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Córtalo! ¡Córtalo, weah! ¡Mira a tu mano cómo se lleva los ganaderos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Se acuerda con los artistas, weah! ¡Ya, papilita! ¡Fusto hablar con ustedes, por amor! ¡Como siempre! ¡Nomás ese es mi madre triste! No, si siempre... Bueno, es que en Twitch estamos calentados, weah! Entonces, ¿qué más te va a preguntar? ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? Si te hacen una, te enojáis? ¿Cómo vas, Bonnie? ¡No! 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 ¿Qué pasa mi hermano hermoso? Ben Bulgari, ex Ben Huevos. ¿Por qué te invierte el nombre? Porque tuve problemas policiales. Tuve investigaciones, fui el primer artista en Chile que fue vinculado a bandas delictuales y que hubo un reportaje que salió en televisión. ¿En qué año? En el 2019. Entonces estaban utilizando mis letras para vincularme y todas las weas, así que borré caleta de video, hermano. Ahí ponían Ben Huevos. Sí, borré videos, borré el reportaje que todavía está, hermano, en YouTube. Salí en altos canales, entonces me jugó en contra una mala pasada esa wea, así que preferí borrar todo ese, hermano, los discos antiguos de trap ya no están arriba. Los discos, o sea, los videos, borré todos los videos que tenía. Y ahí empecé nuevamente, ¿cachai? Oye, Rey, para los que no somos tan traperos, frígidos, así como de la cuna, te hemos ido conociendo quizás como más para cuando se ha ido pegando el Pablo con esas colaboraciones, colaboraciones tuyas con casi todos. Pero tú sois como uno de los pioneros de la bola de trap. En el trap, ¿en qué año empezó...? Yo empecé a hacer trap así, solo así, porque me gustaba, no más, hermano. Tenía la visión, pero era complicado acá en el 2010. Ahí empecé, hermano, empecé a hacer trap, que antes venía escuchando Dirty Sound, aparte de otras weas que tenía... Antes de que Brian Mayer se le ocurriera hacer un tema de trap y todo eso, puertorriqueño. Entonces, bueno, se le ocurriera, no sabían de qué significaba trap. Claro. Entonces, empecé hace muchos años, hermano, y... Tuve la visión, hermano, ¿cachai? Dije, algún día esta guá va a llegar si está en Estados Unidos, el número uno en Estados Unidos, en Chile también lo va a ser. Y, bueno, mira la guá que pasó, puo. Tienes que pensar que yo conocí al Pablo a los 14 años, al Sister a los 15, al Poli a los 15 o los 16, y el primer show del Pablo y del Sister fue en un show que hice yo, hermano, el primer festival que hubo en Latinoamérica, que lo hice yo en el año 2015, porque antes no traté de hacerlo en el 2014, pero había como cuatro artistas, no podíamos. Y después de salir en el 2015 el Pablo y todo, hermano, el Pablo llegó con dos temas, el Sister tenía dos, y vamos, todos, hermano, todos. Y muchos otros artistas que ya lamentablemente algunos ya no se dedican a la música por temas monetarios, hermano, que nunca pudieron ganar plata, ¿cachai, no? ¿Hacían tris iguales como pioneros también, o no? Sí, lo que pasa es que hay personajes que ellos tenían su carrera como solistas, ¿cachai, no? Ah, pero después como que... Después subieron a la surpresa. Sí, después hicieron como un grupo, pero antes eran... Bueno, antes tenían ellos un grupo de Dirty South, al principio, ¿cachai? Hace caletas. Y después los que ahora empezaron ya con su carrera independiente y luego de eso hicieron el grupo. ¿O de Raiz vos tenéis tatuajes en todo el cuerpo? Todo el cuerpo, en todo el cuerpo. ¿Esto es como pintado o como tatuaje encima de más tatuajes? Esto es encima de otro, me lo estoy tapando ahora que me estoy haciendo puras letras, hermano. ¿No queréis dejarte ni un pedazo de piel? No, ya no tengo, porque como se me tatuó todo el cuerpo, ¿no? Ahí hay un pedazo, ahí la teta, la teta no... Sí, es que me tengo que tapar un poquito, es que, hermano, ¿sabes lo que pasa es que no me he tatuado acá? Porque a la suerte tuya, sí, porque es peligroso tatuarse hermano acá, ¿cachai? Entonces, pero igual pretendo taparme hermano porque se ve raro. Es como que ya se te va yendo a la cara, pero es como que estás ahí. Mira. Pero yo creo que queréis seguir avanzando así. Sí, pero cositas chicas, ídolo, ídolo. ¿La cara entera? No, la cara entera no porque perdís tu identidad y ya no eres el mismo, pero sí cositas chiquititas, detalles, es que, hermano, yo aprecio mucho el arte en todas sus expresiones y el tatuaje siempre ha sido una de mis favoritas, hermano, desde pequeño. No es de ahora que me empecé a tatuar. Pregunta loca. ¿Hm? Pregunta loca, tengo una pregunta loca. ¿Qué tan loca? ¿Hay algún tatuaje en los lados que no se ven? Sí, po. Sí, po, es toda esta hueá, po, toda aquí atrás, por más, si me tatúe las nalgas, toda la hueá. No, pero para adelante. ¿Hasta dónde empieza el hombre? Hermano, ¿sabes lo que pasa? Yo, por lo que he oído, para tatuarte el nepe, tiene que estar erecto, hueá. Por lo que yo he oído, no sé, es que, hermano, aparte, ¿sabes qué? Me da miedo porque hay muchas penitas chicas y está... Oh, hueá, no es como esta hueá de piel, pues esa hueá está expuesta, así tiene una capa, así como de cebolla, hueá. Entonces, tatuarte, hermano, me da miedo. ¿De verdad te lo digo? No, todavía sí. Aparte que hay que pertener a alguna... No, para que el hombre tenga su color. Sí, po. Hoy lo que los convoca, hoy, Juliano Sosa. Hermoso, hermano. ¿Cuándo es su amistad con Juli? Lo deloneaste a Juli? Sí, hermano. Habría el show ahora, la mega zorra, quedó la mega zorra, hermano, el nuevo show. ¿Es como tu público? Sí, hermano, claro, porque yo empecé ahora el show con reggaetón, hermano, y después pasé a la siguiente etapa, que era trap. Y quedó la zorra todo saltando, hermano, bacán. El público de trap, el otro día estuve con el Jordan, pero el show era enfocado al reggaetón, ¿cachai? Porque era otro público. Ahora lo enfoqué un poquito más al trap, ¿cachai? Y depende del artista, pues, hermano. Pero, y hablando del Juli, mira, yo a Juli lo conocí por WhatsApp, hermano, por Facebook, no me acuerdo. Cuando él ya estaba en Estados Unidos. Ya. Pues lo mismo que era su amigo, así que todo bien, hermano, bacán. De hecho, cuando él sacó el primer tema, hermano, el otro día le mandé al Juli esto. El primer tema que subió el Juli, yo antes tenía una página, un medio que se llamaba trap.chili, que fue el primer medio que hicimos nosotros con el sister. Yo con el sister hicimos el primer medio. ¿Los primeros periodistas se podrían decir? No, no, porque estábamos enfocados en videos y subíamos puros videos. Hermano, te lo juro, le preguntaba al sister de decir si es verdad. Lo hicimos con el sister en el 2014. Ya. Después nos hackearon la weá y seguimos haciendo... Todavía existe la weá. Pero yo no me podía dedicar a eso, ¿cachai? Entonces, Juli le dije, hermano, mándame tu tema, lo voy a subir al toque y apoyo del minuto cero. El otro día salió un recordatorio. Yo le dije, mira, Juli, te acordé que esta weá me dijo, me dejáis loco, hermano, al primer temaguleo que subí. Hermano, siempre. Y después yo lo conocí a él ya en persona allá en Estados Unidos. Yo fui a grabar, hermano, grabé música con él allá. Y eso, hermano, yo jamás pensé que se iba a dar esto porque... Para Juli, tú sabés que esto era un imposible. Él quería continuar su vida allá. Tenía una vida bacana. Estuvo en su casa con su mamita. Tenía otra realidad y llegar a puta, hermano, lamentablemente estuvo privado de libertad. Y se dio esto de que lo deportaron, hermano, pero bueno, por algo pasan las cosas. Ahora está haciendo historia acá. Tiene su movista, está con su gente, está disfrutando de su familia, hermano. Así que bastante me alegro por él, hermano. Hoy es de Nicole Crédito. Demasiadas muchas, demasiadas muchas, porque soy un libro, hermano, de verdad, de lo que pasó aquí en el trap. Vamos a invitarlo a Twitch o vamos para Rappel. Estoy bien Rappel. Digo en Rappel. Le damos cortes, entrevistas ahí, en motitos de agua. Para ir a donde quiera, hermano, invitadísimo a mi casa, hermano. Y allá compartimos bacano. Usted sabe que yo soy una persona súper sencilla, humilde, hermano. Aña, todo esto. Este también ayuda a Galeta a la gente. Es parte de la coordinadora. Estamos en eso. Tiene campaña ahora para regalar zapatillas, que nos vamos a participar. Siempre estamos viéndose, así que... Estamos en eso. La movie, la lume, todo. No, no, no. Eso es aparte. Pero el hombre también es buena persona. Y aprovecho de mandarle un besito, un abrazo a los chicos, a las chicas de la coordinadora social. Que ellos son los que nos coordinan, hermano. Ellos son los que... Vamos a venir, hermano. Nosotros los apoyamos. Yo, sobre todo, lo personal, los apoyo demasiado. Son mis amigos, somos familia. Entonces, no es una obra así como al mes. Son demasiadas, hermano. Los chiquillos hacen... Los chiquillos hacen mucha juega, hermano. Y... No salen los medios esto, ¿cachai? Tampoco buscamos eso, hermano. Lo que buscamos nosotros es ayudar de corazón y de verdad. Y donde... Donde, ¿cachai? Ahora, por ejemplo, empezamos con las charlas a los colegios, ¿cachai? Que no se había hecho esa juega, hermano. Voy yo, Alexander, que es un chico nadador para olímpico, hermano. Le mando un abrazo. Y vamos contando nuestros testimonios. Nosotros venimos de cero. También pasamos muchas necesidades, hermano. Yo vengo de pobre, hermano. Pero... Cambié mi vida, ¿cachai? ¿No? Y gracias a Dios los niños... Vamos, hermano. Yo pregunto antes de que empiezo la charla. ¿Cuántos de aquí quieren ser cantantes? Y hermano, tú levantas la mano, chicos, chicas. Entonces decís... Generamos algo. Entre todos, hermano. Porque esta juega un movimiento. No son solo tres, cuatro personajes. Somos todos. Vamos a pagar, mi rey. No, no, usted. ¿Estás? Nos vemos pronto por ahí en el canal. Ahí estamos. Chichicanas, el equipo del terror. Y era lo crítico. Mi gente, estamos con uno de los regalones. Marcianeque. ¿Cómo está mi rey? Se acaba de bajar. Una buena amistad con Yuli. Tiene buenos temasos con Yuli. ¿Cómo estuvo esa participación ahí arriba? Estuvo bueno. Estuvo bueno ahí. Sí, sí. La gente ufórica igual. Bueno, mi rey. Oye, ¿qué sentís? Como que últimamente... De repente he visto voz y cosas así. Como que te la están dando... Como... No pionero, pero como el hombre que pegó el perreo. ¿Qué sientes cuando... Cuando lees esas cositas por ahí? Eh... No, nada, nada. Me llena de... De ganas de... De seguir perseverando nomás. Porque al fin se están dando cuenta desde que... Lo mío siempre fue... Ayudar. De que todos tiren para arriba. Eh... De que... Nada. De que demostramos... De que lo que cantamos... Vale más que... Cualquier cosa. Claro. El rey. Porque antes igual... Era darse un alto el mambo. Trap siempre también. Llegó Marcianeke. Pegó el perreo. Yo creo que ahora también está como... Volviendo un poquito más el trap. Eh... ¿Qué hace Marcianeke para renovarse? ¿Cómo se adapta a los nuevos estilos? ¿Con qué viene Marcianeke? Eh... Nada. Vienen hartas cosas. Vienen hartas cosas. Pero prefiero no hablarla. Porque... Eh... La palabra tiene tanto poder. Que mejor... Hacerla nueva. Sí, bueno. Oye, se te ve mucho mejor mi rey. Vacán. ¿Estás haciendo gimnasio? ¿Cuántos días de la semana? Sí, sí. La tengo aquí. Bueno, mi rey. Va a ganar. Oye, eh... ¿Estás preparando un disco, cierto? Sí. ¿Cuánto le falta eso? No, ya estamos casi que ready. Ya. ¿Alguna sorpresita por ahí? ¿Es más perreo? Eh... Mañana sale un tema con el agua. Ya. Bueno. Bueno, cuando este video salga ya va a estar. ¿Cómo se llama? Eh... 7.62. ¿Qué significa eso? Cargada en la penex. Ah, ya lo he escuchado. Es sabor. Ya lo he escuchado. El agua me la mostró. De hecho... Uy, sonó raro. Yo creo que la tengo en... Oh, el agua se la mostró. No, ese celu... Esa paqueta la debo tener en el celu. Pero si no se pira a Dios, porque usted sabe que uno... Ahí nomás. Está bien. Oiga, mi rey. Eh... Gusto verlo, como siempre. Hoy el otro día estuvimos carreteando con Joel. Qué corte culiao. ¿Vos sos fan de Joel, Randy? Sí, sí. Te callé. ¿Hablaste con ellos así? Sí, sí. ¿Y alguna opción de temita o no? Obvio, sí. Si hablamos de eso. A la vuelta se supone que... ¿En febrero? Sí. Bueno, mi rey. Sería un sueño. Sí, sí. Hoy tengo tu doble aquí. Ah. Ya, ya me han dicho. Lo que pasa es que es mi tío. Permiso, permiso. Tengo aquí el doble de Diego González. Que está aquí conmigo. Maestra de hermano. Maestra de hermano mío. Oye, brother. Broder. Es medio tímido. No le gustan las cámaras. Es medio tímido, el compa. Pero igualito. Ya lo van a ver. Es mi tío, es mi tío. Pero usted sabe. Igualito. 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 Más arreglado. Ey. Mi rey. Gusto verlo como siempre. Un duro marcianeque. Y mi tío. Está bueno. Está bueno. Viene a trabajar. Viene a echarse aquí. Los cabros. Son todos hermanitos. Los cabros. Los reciben bien ustedes siempre ahí. Siempre. Gracias a Dios. Los muchachos de la cena. Siempre se acuerdan de Carlitos. 24k. Usted es como. Usted es pionero. Ya Carlitos. Los cabros. Mucho cariño y respeto. Para los tiempos. Los del rey. Ahora nos vamos a activar de nuevo. Con la música full. Pero ya está. Ya te activamos. Gustavo. Tus temita. Mami. Buen tema. Y el de Pablo también. Estamos ahí probando a ver que guste. Ya queremos dejar un poquito el mambo de lado. Pero. Venimos con alto rey. Este 20 y 24k. Y por qué no se la ha visto en las canchas Carlitos. Ah. Por qué no se la ha visto en las canchas. Alguna mala cara de algún DT. No, no, no. En las canchas. Hicimos la letra de los retos. Que pasa algo. El tercer tiempo me. Ah, ya. No, no. Pero en la cancha voy de nueve. De nueve. Acuérdense de mí. Es verdad. Encima te fuiste y salimos campeones. Ya. Era yo la. No, yo también. Yo no jugué. Yo, el diablo y tú. Y ganaron. Pero bueno. Pero aquí estamos. Usted sea siempre fiel. Gustavo. Venlo mi rey. Vamos por ahí. Carlitos Jr. 24k. Seguimos grabando aquí en el Movistar. No, no. Avistar . No, no, no. Todo cities. Pero bueno. Unos, pues bueno. Instead. isconsin Sw arenas. Ya, vamos. Precisa de doctor. Seguimos. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo fuiste la abuela a los huertos? Sí, pero es porque uno se la vive igual. La gente se la vive por uno, no se la vive por ellos. Y yo estoy curado igual a los huertos. Ah, la de cuando dijiste que no. Ah, verdad, verdad. Pero si peso pluma el otro día igual se equivocó. Ah, ¿qué dijo? Que Messi era como su papá, no sé. Como que Argentina se paseó a México y Messi era como el papá. Y también le tiraron la pelada. Pero bueno, por lo menos este chileno así. Pero si fuera el artista no entendería. Pues uno siempre trata de hacer feliz a sus fanáticos. A veces uno coge más las palabras, pero la intención está. Para hacer feliz al fanático. Aquí, en cualquier lado del mundo. Siempre vamos a tratar de hacerlos felices. Regalarles una fotito, un videito. De recibirlos de buena manera. De hacer con una sonrisa. Y regalarles un minuto feliz. Yo sé que la gente realmente cuando los ve a nosotros. Una simple fotito, una simple palabra. Un simple saludo. De que la realidad es Diabo. Segur. Ya su día oscuro ya va. Ah, ¿cachai o no? Entonces son bonitos. Oye, ¿cuándo vas a jugar a la pelota? Como cuando quieras. Siempre metías la pelada, los patos feos. Cuando quieras, cuando quieras. Que dicen que soy tramposo. Que les descuerto los goles. Me gustaría un partido pero con árbitro, con juez de línea. Sí. Parece que el Diego no lo invitó más a jugar porque ya vio que no nos podía ganar. Ah. Mejor me busco otro equipo porque ya... Es que no ha encontrado al que organizaba los partidos pero... Ah, se haya retirado. Se haya retirado, ¿verdad? Se haya retirado. Colgó los guantes. ¿Quién? Por ahí, por el organizador. Ah, sí. Está volviendo, está volviendo, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Javielo. Javielo también. No es el Javielo el que canta. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. Este es de los primeros. Este es de los primeros videos con Diego González. Ahí está Javielo. Sí. Oye, ¿qué te iba a decirte? Oye, ¿y no le damos a un equipo de fútbol? Su once contra once? Sí, tenemos. Ya, juguemos. No, son los que más, tío. Con cancha de partito natural. Eso sería bueno. Sí. Lo mismo elegí arte. Yo lo decía juguemos en una cancha de partito natural, pero estadio. Así, una guada maldita. Un estadio. Oye, igual, sería bueno. Con público así, el que quiera ver. Ah, ya. Bueno, es monumental. Lo pedimos. Ah. ¿Crees que llamo al profe? Ah. Sí. ¿Nosotros tenéis contacto? ¿Tenéis llegado para algún equipo? Yo? Sí. Escojo. Tiene todo bueno. Bueno, no sé si pasara otra. Sería un sueño que pasara en la cancha, pero no... No sé tampoco. No crees nada ni cagando. Pero sería bonito jugar ahí un día, tío. Claro. ¿Tú de qué? ¿No? ¿Tu equipo oculto? No, es que yo soy del Astártico, hermano. Siempre... Que me gusta a mí, yo voy a dar cara por el Astártico. Ahí debatimos de fútbol. Ya por otro equipo no tengo cara, no. Ah, ya. No sé ni cómo va, ni si ganaron, perdieron, no sé nada. ¿Sabéis quién salió campeón de fútbol chileno? No, ahora tengo idea. Guachipato. Guachipato. ¿Para mío? Sí, guachipato. El título, a poner sal, la última fecha. ¿Cuándo? El juego, el tanto Colo-Colo. Ahhhh. Guachipato. Guachipato, compañero mío. Corte, no. No, digna de los de la Cato mejor. Saludos a Guachipato. Guachipato, cuarte Guachipato. Dicen a los cabros, se la robaron. Y el Colo salió campeón de Copa de Chile. Sí. Pero ya que es una copa más del Cato mejor. Ah, y los rumos de la Liga. No, a premio Consuelo. Ahhhh. Para que no lloren. No hay que desvanecer la copa chiquito. No, no, no. Pero y quién salió segundo. ¿La copa chiquito va a ir a su? No sé. Me gusta quién salió del Cato. Los equipos que andan ahí. El Colo del Cero. Me gusta quién salió del Cero. Me gusta quién salió del Cero. El Colo del Colito. Yo no tengo equipo, ¿sabes? Yo no tengo equipo, ¿sabes? Yo no tengo equipo, ¿sabes? ¿Yo? De la UTA. Ahhhh. Cruzado. Mira. Cruzado. Cruzado, por favor. Sí. Ahora es cruzado. Soy de la Cato. Uf. No viste que está tirando cualquier pelapa al Colo. Bueno. No tenía ni idea. No tenía ni idea. Pero ya me van a tener que este mirar de la Cato, ¿no? Sí, el Colo. ¿Por qué? El Colo que es de la Cato. Ah, si este es... Ese, mira. En gusto no hay que leír. Mira lo que tiene el rasgo. Pasa acá, un león. Ahhhh. Este de la Cato tiene un león. ¿Cómo es la verdad? No te decide. A cruzado. No te decide. Aparta limpio nomás en los tatuajes. Oh, si te quedas dormido. ¿Te quedas dormido hoy en día? No vino. Mi rey, gusto verlo como siempre. Compartir con ustedes. Ahí... Bendición de mi copa. Se viene el partido pero de fútbol. Se viene el fútbol y se viene ahí. Voy a jugar unos push. ¿De qué juega usted? Voy a ir para tu caja curiosa a verte en breve. Sí, estamos ahí activos. Queremos un play, alguna guay, yo sé. En fútbol once. ¿De qué chupan entonces? ¿Qué juega Jordan 23? No, yo delantero. Ah, delantero. Nueve falsos. Al toque, neto. Te imaginas así como al lado del arco pegado. Sí, hat-tree compañero, al toque. Yo hat-tree. Sí, ya. Vamos a ver. Vamos a poner fuerte. Vamos a poner guardalíneas así. Sí, sí. Vamos a llevar un walk que lleve la cuenta para que no andemos con atado. Sí, sí. Es lo mayor que es lo más sano. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, gente. Ahí está. Bendecita. Bendiciones. Nos vemos más que pronto nuevamente aquí por el canal de mi hermano. Seguimos aquí en el... Oye, no te corten en agua, Juliá. Díganle unas palabras, Juliá. No, no. No, no, no. Hermanito Juli, gracias compañero por hacerme la pierna el otro día. Aquí vinimos mi hermano, orgulloso de ustedes, sus logros. Así que siga poniéndole todo aquí nomás, compañero. Estamos controlando los chilenos. Chichitumare. Todavía ni canto, pero ahora voy para allá. Ahora voy para allá. No, no, noаю para allá del descanso. No, no. No, aé, no, 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 no. Ahora voy para allá del país. Los cortes lados capturen que el año su bucks a las y la feedingo. No, no hay mundo, no hay mucho cabjaz, no hay sobrevivor. Nada guayamos. ¡Oh, oh! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Cuanta la vida, mi, papi! ¡Ayúdenme ese canto! ¡Es un único antenado! ¡Ya sí sé! ¡Gracias! 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 ¡Aquí estamos! ¡Pucha quizás! ¡Va para la fe! ¡Todo el chiche ahí! ¡Aquí estamos activados! ¡Este no! ¡Este chiche! ¡Este sí! ¡Gosa más los agua! ¡Los aguosos! ¡Los aguosos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tiene su pan el hombre! ¡Sí! ¡El hombre está pegado! ¡El aguoso! ¡Vamos acá! ¡Aquí está! ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Hueol! Suelo saludarlo y preguntarle algo ¿Qué? La verdad es que se viene en tiempos de paz ¡Ajá! ¡Sí! ¡Pos mano! ¡Qué lindo! ¡La narizada! ¡Oye! ¡Rompió! ¿Alguna palabra al Juli? ¡Que los amo brígidos! ¡Que bacán! ¡Que haya cumplido esos sueños mi chanchito! ¡Pero señor! ¿Te gusta verlo? ¡No! ¡No me quedé hasta tarde! ¿Qué guay te pasó? ¿Qué guay te pasó en el Vibra? ¡No! ¡Vero qué! ¡Vero qué! Cuando usted haga su hoytar quiero tres pulseras una cartita triple A poder pasar por al frente del escenario chocar ¡Ya! ¡Tenir el poder! ¡Sí! ¡Tenir el poder! ¡Quieres tener el poder! ¡Sí! Las productoras están muy... ¡Están muy chajadas! Así cuando haga el suyo ¡Hágalo! ¡Usted! ¡Nomás! ¡Y pasamos todo para dentro! ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se va al after o sea para la casa? No sé! ¿No va a salir ahora? No me han dicho nada No entiendo nada Lo que salga no va Oye buen disco buen disco ¡Bien calle! ¡Buen avocados! ¡Buen avocados! ¡Buen avocados! ¡Buen avocados! Sesión de fotos para Giuliano ¡Leo! ¡Pegredista! 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 Hola Giuliano soy de Pampara.cl Me gustaría saber qué proyecciones tienes después del Movistar Sabemos que tu instancia en Estados Unidos te hizo igual familiarizarte mucho con el trap tallado Sí ¿Te gustaría por ejemplo grabar con alguien tallado? Sí, claro me encantaría Yo creo que una de las siguientes metas sería poder internacionalizar nuestra música chilena más allá de los boricuas más allá de los de siempre obviamente sin faltar el respeto a nadie ni mucho menos denigrarlos pero quizá un fuerte americano sería algo bacán para toda la escena y se me dé a mí o se le da a cualquiera yo creo que es algo que tenemos que apoyar y nada vamos para arriba y no lo veo lejano un junte con algún americano así que vamos pa' esa vamos pa' esa Muchas gracias y gracias a Dios logramos cerrar el don bueno todavía no se termina pero lo estamos cerrando en 2023 con las buenas lo empezamos con las malas lamentablemente como muchos saben me gustan de mi hogar como fuente en el show no he podido ver el nacimiento de mi hija son muchas cosas que negativas pero que a la larga en el transcurso del año se fueron convirtiendo en positivas haber hecho un movimiento de la arena y haber compartido con mi gente creo que es algo que me llena demasiado me recarga las pilas y ahora sé que podemos ir por más que no hay que achicarse que hay que creerse el cuento y dale así que 2024 con muchas sorpresas viene el álbum también finalmente libre que lo vamos a sacar yo creo que en enero a mitad de enero 15 de enero vienen muchos temas muchos featuring así que nada yo creo que 2024 va a estar agilado va a estar bomba y nada hermano a darle por ahí abajo tengo si mi hermano yo sé que tal vez este movistar faltó un poco la escena femenina pero no es que no estemos haciendo nada ni obviamente que la hayamos dejado hablar tengo un featuring con loyalty tengo un featuring con Deinecita y obviamente estamos obviamente estamos abiertos a hacer cualquier tipo de featuring con un sexo femenino que realmente le esté metiendo Quinto Aiza ah de hecho hoy queda 14 de diciembre salió el álbum de Quinto Aiza en el cual somos parte tengo un featuring yo salen un tema con ella y también darle las gracias por haberme la dado porque al final yo creo que Ejea me la dio más que yo a ella así que agradecido con ella y nada vienen muchas sorpresas obviamente viene el género femenino dentro del álbum y vamos a romper este concierto estuvo lleno de sentimientos de un parte de los fans que se desmayaron hubieron propuestas de matrimonio en escenario y se expresó mucho el sentimiento hacia el Gale hubo una canción que nos mostraste que va a pasar con esa música que ustedes grabaron que eran muy cercanos y se nota el sentimiento con el Gale la verdad el tema que tenemos guardado esperamos sacarlo estamos tratando bueno ya no hemos puesto el contacto con la familia porque queremos regalarles obviamente todos los royalties a la familia los porcentajes el dinero que venga de ese tema pero queremos hacerlo bien hay que hacer un papeleo detrás de eso estamos hablando con la compañía también del Gale porque el Gale estaba firmado entonces estamos haciendo todas las gestiones posibles para que cuando salga el tema sean netamente las ganancias para la familia y nada yo sé que el Gale esté donde esté nos está mirando y el Juliano Yanqui también esté donde esté nos están mirando yo sé que se disfrutaron del show estén donde estén y siempre van a estar presentes al final no se muere quien se va sino a quien nos olvida y mientras no olvidemos los todos van a seguir estando acá con nosotros van a seguir presentes con nosotros y hay mucha música guardada así que vienen cosas y yo creo que las acciones se demuestran más con hechos que tanto Gale que Gale Gale que esto que lo otro y las cosas se demuestran con hechos Gale Gale tiene una familia detrás de él tiene una hija y hay los cabros que tanto apoyan ojalá se pongan vivo de otras maneras también bueno gente más que entrevista el otro día lo tuvimos en Twitch hablamos cualquier hueá como la gente dice este habla pura hueá vida dejarte cualquier yo digo como a los cabros le he dicho este es como el arcángel de nosotros así como este hombre dice hueá que le pueden servir a alguien porque respuestas hay muchas puede que algunas respuestas hacen más visitas que otras y todo para uno que hace contenido pero hay hartos Tik Tok y no sé si lo habéis visto por ahí sí 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 que rescataron varios clips hermano oye mi rey quería quedarte aquí y ya está vacía yo creo que Juliano Sosa hace tres años se hacía un Movistar cuatro años no sé no se no se a lo más llega a la familia y se llenó esto cuéntame cómo lo he visto estoy súper contento hermano de que haya llegado harta gente que hayan comprado su entrada que se hayan dado el tiempo de venir un día jueves hermano y nada compañeros de corazón estoy hermano con más hambre que nunca de salir a darle por ahí hermano a que no hay que bajarle a los sueños hermano de que podemos cumplirlos y llegar lejos siempre oye si no fuera por lo penca que fue todo lo que viste como decía y te sacaron de tu hogar no viste nacer a tu hija no prisión deportación mil guas penca eh pero esta hueá es la bendición con esta hueá cerramos el año hermano porque como tú dijiste fue un año que empezó un poco difícil pero ya aquí con el Movistar la verdad que empezamos el 2024 súper recargado viene también bien por ahí el álbum y nada hermano yo creo que hay Juliano Barrato hermano ya estamos haciendo las cosas bien así que no hay nada más que decir hermano el álbum en enero el álbum viene ahora en enero estamos planeando sacarlo más o menos por la semana del 15 para que salga todo bien y promocionarlo como corresponde y vienen altos temas bueno hermano vienen muchas cositas que la gente a veces ni se espera así que todo oye lo más lindo de esta semana bueno cuando te sale este video como hace dos semanas eh como que viene temporada como que en Puerto Rico están como en guerra y como que acá como que viene temporada de paz se podría decir eh sin mencionar a nadie yo creo que faltan muchas más personas por arreglarse también si hermano yo creo que quizás nosotros dando el ejemplo si hermano yo creo que tal vez no sé puede que sí puede que no pero tal vez nosotros dando el ejemplo los demás artistas puedan dejar su diferencia a un lado y hablar hermano al final no es necesario nunca llevar los problemas a la calle mucho menos involucrar gente que no tiene nada que ver al final todos los artistas tienen una familia detrás que pase lo que pase creo que sufrirían hermano así que yo creo que es mejor hablar las cosas como hombre eh no sé hermano y y no y de llevar las cosas al extremo así que quizás tal vez dando un ejemplo que la demás gente se motive y lo haga yo creo que al final todo se basa en respeto hermano y si la gente respeta lo van a respetar hermano también felicidades muchas gracias pues aquí de Menamo en su Movistar están desinstalando todas las cosas a la calle a la calle se va a ayudar a esta gente pero este es porque están desinstalando ahora 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 voy a sacar las pantallas hermano a limpiar las asientos bueno tiene que tirar lo limpio ahí está Juliano Sosa este fue su Movistar nosotros nos vamos mi gente chao chau chau